¿Tienes una hack idea? Ven y participa de la cuarta jacatón de Lima. Estimados ciudadanos de la ciudad de Lima, los invitamos a la cuarta jacatón de Lima que se va a desarrollar el 20 y 21 de septiembre. En esta ocasión los invitamos a todos, independientemente de su profesión, independientemente de la edad, independientemente de lo que están ejerciendo actualmente, para que congreguen en este evento que trata de desarrollar aplicaciones que solucionen problemas de los mismos ciudadanos con información proporcionada por la Municipalidad de Lima. Datos abiertos. Este 20 y 21 de septiembre, acércate al Hotel Mauri y gana grandes premios. Ven y participa de la cuarta jacatón de Lima.